¿Cuál es la necesidad de que el ciudadano se manifieste y pelee por sus derechos, en nuestro caso en concreto, se ha visto muy bien reflejado? Si no hubiera sido por las familias que han estado peleando estos siete años, al tema del metro se le hubiera dado un carpetazo, algo que no solo iba contra nuestros intereses sino contra todo el ciudadano valenciano que podía haber ido ese día en el metro. Y es muy importante que cuando se producen recortes en sanidad, en educación, en la plataforma de dependencia que están obligando a gente a perder la poca calidad de vida que tenían, pues que salgan a la calle y que alcen la voz para decir a quienes están gobernando y manejando nuestro dinero que no nos están representando, que no nos están ayudando. ¿Estáis contentos del giro que ha dado en las últimas semanas el tema del metro, de la respuesta de la sociedad? Pues mucho, porque aunque lamentablemente la voz del gobierno sigue siendo la misma, para nosotros que todo el tema del accidente del metro hubiera quedado como olvidado o desconocido directamente por parte de la sociedad, ya no de todo el país, España, sino en nuestra propia comunidad, en el país valenciano, pues es algo muy importante, algo que nos frustraba mucho y que por fin hemos conseguido. Gracias.